Ya os mostré todas las novedades de iOS 17.5 pero junto a esta actualización tenemos WatchOS 10.5 con algunas novedades así que junto con esta actualización que pesa aproximadamente unos 180 hasta 350 megas dependiendo de tu dispositivo también tenemos otras actualizaciones que os recuerdo son iPadOS 17.5, MacOS 14.5, VisionOS 1.2 y iOS 16.7.8 La compatibilidad de esta versión WatchOS 10.5 está desde el Apple Watch 4 en adelante, Watch Series 5 junto con los Apple Watch SE así que empezamos con las novedades más importantes y estas están relacionadas con los Wallpapers o con el fondo de pantalla que acaba de salir que está disponible también para los Apple Watch en 5 variaciones de color se llama Bright Radiance y está aquí disponible como veis como nuevo fondo de pantalla que yo creo que os va a gustar mucho y la verdad que es muy sencillo, simplemente tiene esas 5 variaciones y además la animación cuando desbloqueamos el propio Apple Watch que hace como que se mueven todos estos números, os tengo que decir que no viene acompañada de ningún elemento es decir no podremos ni añadir la batería a lo mejor ni cualquier otra compilación, simplemente viene con la hora en formato digital y ya estaría, además debéis saber que el día 22 o 23 de mayo dependiendo de tu país estarán disponibles las nuevas correas de Apple Watch que hacen homenaje al orgullo de 2024, ya se han podido ver en el mundo real y la verdad que son bastante bonitas no sé vosotros vuestro criterio pero por aquí os dejo algunas imágenes para que podáis ver un poquito como quedan y el precio es de 99 dólares que bueno es un precio bastante elevado pero al fin y al cabo son unas correas únicas que solo se producen esta vez y junto con esto también existen correcciones de errores muy importantes en esta actualización están relacionados todos ellos con StoreKit así que nada como estáis viendo por aquí son errores que no podemos encontrar normalmente aunque sí parece que hay un bug que se ha solucionado relacionado con las aplicaciones de podcast de terceros cuando reproducíamos en nuestro iPhone un podcast pues ahora parece que no hay ningún problema en nuestro Apple Watch nos aparece ese podcast y podemos controlar la reproducción como cualquier otro contenido antes teníamos un pequeñito problema parece que ya está solucionado y relacionado con esto también tenemos correcciones de seguridad seis fallos de seguridad concretamente muy importantes que ya solamente por esto os recomiendo actualizar y algunos de ellos podrían ser por ejemplo una aplicación que podía ejecutar código arbitrario con privilegios del kernel es decir que el atacante podría acceder a los datos del usuario o también en mapas una aplicación podría leer información confidencial de ubicación o incluso en atajos un acceso directo podría generar datos confidenciales del usuario sin su consentimiento así que solamente por estas correcciones de seguridad yo os recomendaría y os animaría a instalar esta actualización como veis no tiene mucho más pero ya que estamos aquí hablando del Apple Watch quiero hablaros de WatchOS 11 que es el siguiente sistema operativo y tampoco os quiero decir cosas muy positivas ya que Mark Gurman ha dicho que esta será una actualización pues bastante poco ambiciosa pero con ello ojo porque llegaría una especie de Siri vitaminado Siri con inteligencia artificial que también podría llegar con WatchOS 11 es decir que Siri está trabajando en una alternativa mucho más inteligente que va a llegar a los iPhone pero también va a llegar a WatchOS ya que más o menos el software es muy similar y al fin y al cabo trabajan conjuntamente en un mismo ecosistema además Apple ya ha confirmado que la compatibilidad con RCS es decir que la aplicación de mensajes sea compatible en este estándar desde Android hasta iPhone pues será compatible a partir de iOS 18 por tanto también llegará a WatchOS 11 esto es algo que ya está prácticamente confirmado simplemente toca esperar a que nuestras fotos y todo lo que enviamos por mensaje ya sea entre Android o iPhone o WatchOS y cualquier Android pues también se vea perfectamente la compatibilidad de esta versión pues ojo porque hay algunos medios por ejemplo iPhonesoft.fr un medio francés que espera que WatchOS 11 se ejecute en los Apple Watch Series 5 en adelante esto significaría que el Apple Watch Series 4 de 2018 no estaría actualizándose y se quedaría en máximo esta versión de WatchOS 10 esta es una de las malas noticias que os tengo que dar aunque de momento no está totalmente confirmado y este medio ha fallado en otras ocasiones por tanto podemos esperar algunos si tenéis el Series 4 que también falle en esta ocasión y junto con esto quiero hablaros también de otras noticias porque ChatGPT podría incluso llegar a los Apple Watch ayer OpenAI acaba de anunciar ChatGPT 4 que se lanzará una aplicación de escriterio para Mac incluso renueva la aplicación prácticamente con un nuevo modelo de lenguaje de forma gratuita para todas las personas es decir que no será necesaria una suscripción a ChatGPT Plus para utilizarlo y proporciona mayores niveles de inteligencia mucho más rápido y capacidades de texto, voz y también visión y además de esto Apple ha llegado a un acuerdo con OpenAI que podría permitir que ChatGPT se utilice para impulsar nuevas funcionalidades en su próximo sistema operativo del iPhone pero podríamos ampliar esto y podría llegar también a los Apple Watch algo que sería muy beneficioso para WatchOS 11 y por tanto para todo el ecosistema en un informe de Bloomberg parece que han finalizado los términos de un pacto para utilizar las funciones de ChatGPT en iOS 18 de Apple por tanto ojo porque esto puede ser una noticia muy importante así que chicos no mucho más estamos hablando de estas pequeñas noticias relacionadas con el Apple Watch la actualización tampoco es que sea especialmente grande así que como habéis visto en el vídeo os recomiendo actualizar no tenemos grandes novedades pero así como os digo os recomendaría instalarlas si hablamos de rendimiento, si hablamos de batería no tenemos datos suficientes para respaldar ni que mejora ni que empeora pero parece tampoco haber ningún cambio significativo en estos apartados por tanto podemos esperar prácticamente lo mismo que teníamos con WatchOS 10.4 así que chicos como siempre muchísimas gracias por estar ahí déjame en los comentarios si has actualizado o si aún no lo has hecho y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!